Hola a todos, me vais a ver con este look otoñal en bastantes vídeos y he aprovechado para grabar el vídeo de hoy es un vídeo de productos acabados que ya tenía que unas cuantas cosas acumuladas así que si os interesa pues quedaos a verlo bueno aquí tenemos en una bolsa de primor los productos acabados voy a empezar por este, ha sido un producto favoritísimo no es que vaya a repetir sino que es que ya he repetido, ya lo tengo nuevo no es que sea pequeño, es que lo corto para rebañar todo, todo, todo lo que pueda porque bueno pues yo corto los envases para seguir rebañando que todavía queda ahí un montón de producto es el Professional de Benefit y es como un bálsamo, como una prebase facial que es de textura como siliconada y entonces yo lo aplico en toda la zona donde tengo poro y me hace como si fuese la piel más lisa para después maquillar así un poco como en resumen, es una prebase que a mí me encanta y lo que hace es minimizar el poro a mí como tratamiento como tal no me sirve de hecho es un producto que realmente hay que tener cuidado porque obstruye el poro yo no recomiendo usarlo si por ejemplo os cuesta luego muchísimo mantener una rutina facial porque obstruye el poro entonces lo ideal es que cuando lo utilicéis pues utilicéis habitualmente esfoliante yo utilizo uno de Kiehl's que es un jabón de arcilla con un poquito de gránulo y entonces lo utilizo todas las noches es muy fino pero de esa manera me aseguro a tener el poro limpio y que no se me obstruya con este tipo de productos podéis hacer lo que queráis, podéis no utilizar ningún esfoliante ni nada de eso pero ahí queda mi recomendación y lo dicho es un producto que me encanta me parece, yo creo que es de Benefit de los mejores productos, no voy a decir el mejor porque tengo así como muchos favoritos pero es de los mejores productos y lo recomiendo totalmente y como os digo ya tengo otro durante este verano he gastado este spray de factor 50 es de Deli Plus, de Mercadona de hecho he gastado dos yo soy muy blanca de piel como podéis comprobar ahora mismo se supone que estoy morena, o sea que imaginaos soy muy muy blanca entonces me quemo con muchísima facilidad aparte bueno pues por los tatuajes que llevo y demás siempre me gusta llevar protección total entonces descubrí este a principios de verano en Mercadona y me ha encantado porque se seca como vamos que no deja así esa sensación de crema untuosa en la piel el formato de spray me parece súper cómodo y lo más importante es que no me he quemado y si me he quemado ha sido porque me he dejado un trozo sin aplicarme el producto o lo que sea de hecho aquí lo pone que está indicado para pieles muy claras y bueno espero que lo sigan teniendo el año que viene porque pienso repetir me ha encantado sobre todo el formato y tiene arena por aquí ay que nostalgia de playa también tiene aloe y vitamina E así como información adicional bueno he gastado un par de jabones de Lash los tengo aquí porque en Lash en los botes transparentes creo que lo tengo que preguntar creo que llevando los tapones y si no en el resto de productos que son negros llevándolo en base cuando llevas 6 te regalan una mascarilla fresca entonces este es el ponche lo compré las navidades pasadas al 50% de descuento como veis y huele a ponche o sea es que lleva hasta tequila en la formulación y bueno pues me ha gustado me ha gustado mucho generalmente me gustan mucho los geles de baño de Lash pero este me gusta mucho más es también se lo ha acabado el Snow Fairy los dos lo sacan solamente en navidad es una edición limitada y este tiene hasta purpurina que bueno es que está un poco de aguarreto tampoco lo voy a enseñar mucho pero tiene hasta purpurina y bueno huele como a nube de golosina o chicle o algo así me encanta me encanta me encanta así que de esto lo que voy a hacer es guardar los tapones para llevarlos a Lash que tengo ahí en la bolsita que voy acumulando cosas para que luego me den la mascarilla de Sephora he aguantado no he acabado otro agua micelar gasto muchísimo agua micelar de Sephora es mi favorita para desmaquillar yo lo que hago es utilizarla pues bueno yo llego a casa maquillada y demás me desmaquillo primero con el agua micelar y después ya aplico el jaboncito que os he hablado antes entonces ya termino de limpiarme la piel pero como desmaquillante yo utilizo el agua micelar de Sephora a mi me arranca todo bueno me arranca me arrastra mejor dicho todo tipo de máscaras de pestañas labiales de todo me encanta me encanta este es el formato de 400ml es el más grande que ahora ha cambiado y ahora viene con un pan para mojar el disco directamente el disco de algodón y bueno pues he repetido vamos que ya tengo dos al uso porque yo soy así he gastado este champú de Matrix de Violash Keratin Dough me lo mandó mi amiga Ana desde Granada un besazo que pena tenerla tan lejos y bueno la verdad es que me ha gustado mucho ha sido como bastante densificante en mi pelo me ha dado mucho volumen y me ha gustado muchísimo es una línea que solamente se puede conseguir en peluquerías así que de momento no voy a repetir porque tengo muchísimas cosas pero bueno está bastante bien sí que os recomendaría en plan una vez en la vida probar un un champú de Matrix o si queréis utilizarlo todos los días de vuestra vida pues eso ya están vosotras y vosotros he acabado esta base que creéis que no se va a acabar en la vida bueno todavía le queda un poco pero yo de verdad ya soy incapaz de rebañar más es la es la fotofinish de Catrice mi tono es el 010 y es una base que me ha encantado la he utilizado muchísimo durante el año pasado tanto para mí como para maquillaje social e incluso alguna novia le he aplicado también esta base de maquillaje y me encanta la verdad es que me encanta es cierto que ahora utilizo más otra también de Catrice y con ahora me refiero a cuando busco este tipo de base que ahora os explico como es que es la All Matte Plus pero bueno a mí esta me gusta mucho porque a mí la piel me gusta muy mate entonces esta base me viene fenomenal volviendo a fotofinish es una base que tiene una cobertura alta diría yo la verdad es que tiene mucha cobertura es bastante densa sobre todo si la vas gastando pues como que se va densificando el producto esa es la segunda vez que digo la palabra densificar y no sé si la estoy empleando correctamente el caso es que se hace más densa con el con el paso del tiempo pero como os digo tiene muy buena cobertura a mí me clava el tono de la piel y me gusta muchísimo aguanta muchísimo durante todo el día aquí pone 18 horas y tengo otra o sea que he repetido pero como os digo me gusta más la All Matte Plus he gastado también este champú de Montivelo es específico para proteger el color y lo utilicé cuando me hice así un poco el cambio de luz que ahora llevo tan menos oscuro por abajo como debajo de esto está rubio cuando llevaba las mechas californianas pues es bastante importante proteger el color para que no se me vaya el moreno que tengo ahora entonces bueno en mi peluquería regalaban este champú por hacerte un tratamiento de color y me ha gustado mucho y de hecho me ha funcionado súper bien o sea no se me ha perdido el color este verano con el sol ni con la playa ni nada de esto así que fenomenal como veis ahí pone FX color complex con memoria de pez y es para cabellos teñidos he acabado también una mascarilla de pelo esta es la amarilla de Deli Plus que yo creo que la conocemos lleva proteínas de seda caviar y ámbar y es específica para reparar y nutrir la verdad es que me encanta y yo creo que a pesar de ser low cost es buenísima o sea tampoco hay que comparar muchísimo una mascarilla de 30 euros con una de 6 euros pero lógicamente alguna diferencia tiene que haber no solamente el packaging la marca la publicidad etcétera etcétera pero si que es cierto que a mi esta mascarilla me encanta y me funciona fenomenal o sea que en principio si que os recomiendo que probéis este tipo de mascarillas sinceramente no he probado otras de Deli Plus siempre he utilizado esta de reparar y siempre me ha funcionado muy muy bien así que poco más que decir es una mascarilla de pelo yo la utilizo siempre esta o otras todas las mascarillas siempre lo que hago es primero lavarme me hago dos lavadas de shampoo y después lo que hago es mezclar en la mano acondicionador y mascarilla me lo pongo de medios a puntas y me pongo una pinza para el pelo y la dejo ahí como 5 minutos entonces lo que quiero decir es que siempre lo uso combinado y lo uso cada vez que me lavo el pelo yo no uso la mascarilla una vez a la semana o una vez al mes yo la uso en todos los lavados y de esa manera pues me aseguro tener el pelo bastante nutrido y es así como lo uso yo he gastado este gel anticelulítico es de Kenia Vergara me venía en un en que caja me venía no me acuerdo en una cajita de estas de tipo de muestras y demás no está mal era veis esta otro bote que rompo era tipo gel entonces la verdad es que me ha resultado bastante cómodo no era muy untuoso y bueno siempre digo lo mismo este tipo de productos para que realmente sean efectivos si se noten tienes que hacer ejercicio llevar una dieta equilibrada y beber muchísimo agua si no ya puede ser el anticelulítico más caro del mundo que yo creo que no hace efecto bueno a lo mejor el más caro del mundo si que hace efecto pero bueno los de acceso para mortales como yo pues no yo creo que no harían efecto me ha gustado está bien y si que desde que utilizo anticelulíticos en general me va muy bien con este no repetiría porque si que tengo otros al uso como el de Cream Cosmetics por ejemplo me gusta mucho más o el de Vichy también me ha gustado muchísimo que lo estoy acabando ahora lo veis próximamente en otro vídeo de productos acabados porque se queda efecto seco y eso de poder poner delante y celulítico y después el pantalón sin problemas digamos pues la verdad es que está fenomenal y bueno pues nada producto acabado este no repetiría me gustan más los otros he acabado este eyeliner de Inglot es el número 21 la verdad es que lo he tenido durante muchísimo muchísimo tiempo el aplicador está ya el pobre mío un poco fatal es de estos de tipo de como tela prensado papel prensado no sé qué deciros o a lo mejor es goma así no tengo ni idea el color era un marrón súper 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 oscuro casi negro con un leve destellito y la verdad es que me ha encantado aguantaba muy bien y estoy deseando repetir con otro eyeliner de Inglot porque además es un formato muy cómodo así como para diario directamente trazas la línea sin tener que estar a lo mejor con un graso y un pincel biselado o específico de eyeliner o algo así pues la verdad es que en plan rápido está fenomenal y repetiré por último termino con este esmalte que aunque le queda un poco se ha secado ya qué tontería es que ya tenía mucho tiempo es de Opie no sé si lo vais a ver es el Start to Finish se supone que es un producto que puedes utilizar tanto de base antes de aplicarte el color como de top coat yo lo he utilizado muchísimo tiempo como base y la verdad es que me ha gustado mucho pero no voy a repetir de momento porque como top coat mi favorito es el Sechevite y la verdad es que me funciona fenomenal me duran muchísimo las uñas esmaltadas es una pasada y como base estoy utilizando este de Pierre René de Pierre René no mentira de Belle que es el Nail Conditioner y la verdad es que me va fenomenal y es muchísimo más barato porque Opie barato no es así que en principio no voy a repetir pero sí que bueno pues me ha gustado bastante y hasta aquí el vídeo de hoy de productos acabados espero que os haya resultado interesante cuanto menos y nos vemos en el próximo vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo